Italia reflotó lunes un barco que se hundió en el Mediterráneo con cientos de migrantes adentro. La peor tragedia en ese mar desde la Segunda Guerra Mundial. Este miércoles, la Marina anunció que comenzaría a retirar los cadáveres del interior de la embarcación, que se encontraba a 380 metros de profundidad. El primer ministro Matteo Renzi se había comprometido a darle sepultura digna a todas las víctimas para sobrellar el costo humano de la crisis migratoria en las costas de Europa. La tragedia ocurrió en abril de 2015 cerca de las costas de Libia, cuando el pesquero en el que viajaban unas 800 personas chocó contra un barco marcante portugués que había ido en su auxilio. Solo 28 personas sobrevivieron y decenas de cadáveres fueron recuperados. Se presume que los restos de unas 600 personas quedaron dentro de la embarcación.